Bueno, esto es feo el que más da tío, que más da, hay que parar una vuelta por Que más da, es muy sencillo, que se muevan, que más da tío, es muy sencillo Que más da, es así como en Cabanillas y Puente Estudios, una vuelta por, dice, como dice Marcos Que más da, si me critican es que todo indica, que diga lo que diga, se pican y no pararán Me incita tu intriga mítica, explica que mi lírica continuará, tú dime Que más da, si me muero mientras persigue mi duelo, mi ego derrotado al suelo Mi alma de cuero en el cielo, no me da miedo es mi celo, sea que no busco el deseo de ser el primero Dime, que más da, si caigo me levanto, siempre curando el espanto, tanto que pague mi embargo Estranjero y esclavo, hice los recargos, vine, vivencí, descubrí tu encanto Que más da, si para ti no soy nada, si a mí sí que me protege su espada Está bien y tope afilada, me ama y me respalda, dio su vida en la cruz porque le importó mi alma Que más da, si acabe el mundo, si o con él no me hundo, cuerpos hechos moribundos Hundendo con mi imagen, brindo homenaje a su espíritu en aquellos segundos profundos Que más da, si cerro los ojos y puedo soñar, si mi alma está libre incluso puede volar Que más da, si cerro los ojos y puedo soñar, si mi alma está libre incluso puede volar Que más da, que más da, que más da, que más da Gracias por ver el video